Y ahora vamos a conocer noticias que nos darán decir... ¡Wow! Gracias chicos por sus coros de todas las semanas. Estas son las tres noticias de hoy. La primera, un joven gastó 400 mil dólares para parecerse a Ken, el muñeco de la Barbie. Pues este es un brasileño llamado Rodrigo Alves, que contó que ha gastado 14 mil dólares para parecerse al muñeco de la Barbie, señores. Eso yo lo llamo una obsesión bastante extraña. Él reveló que dentro de esos 400 mil ha utilizado 14 mil dólares en una cirugía de glúteos, 33 mil en implantes de pecho de silicona y 67 mil para tener abdominales generados por su propia grasa y piel. Normal, su larga lista de cirugías incluyen botox, tres operaciones de la nariz, una liposucción en la mandíbula e implantes de pectorales. Y no queda ahí. Resulta que los médicos le aconsejaron que pare con las cirugías, porque una vez casi se queda sin el brazo, pero él dice que no, que él va a continuar hasta que él entienda que de verdad se parece a Ken. La segunda noticia de hoy es que una niña nació con una increíble cabellera y se ha vuelto viral en internet. Así como ven en pantalla, esta niña, a diferencia de la mayoría de las personas, nació con una gran cabellera y se ha hecho famosa en internet porque la verdad es que es extraño. Ahí vemos como la han convertido en Elvis Presley, en Harry Potter y en un sinnúmero de memes más. Y su mamá y su papá dicen estar orgullosos y contentos por la tensión que ella ha tenido en los últimos días. La última noticia de hoy es que estas dos mujeres que se volvieron viral por tener un embarazo bastante diferente, dieron a luz. Así como ven en pantalla, ellas dos están embarazadas. En la fotografía vemos que la de la izquierda es Chantelle Duncan, una modelo de fitness y ex concursante de Miss Universo Australia, con una increíble barriga de 21 semanas, señores. Y la de la derecha es su amiga Natalie Smith, quien solo tenía unas cuantas semanas de gestación más que ella. Pues se han hecho virales porque todo el mundo ha quedado impactado con la modelo de fitness, que no se le nota que está embarazada, pero no terminamos ahí. Resulta que dio a luz. Miren qué grande el bebé. Y ella dice que ella quiso subir todas sus fotos a Instagram para que la gente vea que se puede llevar un embarazo saludable y que no necesariamente hay que tener unas tallas de más para uno estar embarazado. O sea, uno puede llevar un embarazo bien. Y también ella dijo que los médicos quedaron sorprendidos porque el bebé tenía muchísima fuerza al momento del parto. Y nada, un final feliz para estas dos. Ya dieron la luz las dos. Y hoy vamos a prestarle mucha atención a la rutina de Giselle para hacer esos ejercicios y prepararnos para nuestro embarazo a ver si quedamos un poquito como la modelo de fitness. Bueno, señores, y hasta aquí las tres noticias de hoy. Nos vemos la semana que viene por AN7 Amanecer. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba Gabriela Jancina. ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete!